El Nissan Sentra 2025 llega al mercado con un diseño renovado y mejoras en tecnología y seguridad que lo hacen más competitivo en el segmento de sedanes compactos. Este modelo ha sido uno de los pilares en la línea de Nissan durante décadas, y la versión 2025 continúa esa tradición, pero con un enfoque moderno y actualizado que combina estilo, eficiencia y comodidad. Diseño exterior El Nissan Sentra 2025 presenta un aspecto exterior elegante y moderno, destacando por su parrilla V-Motion característica de la marca, que se complementa con faros LED afilados y líneas de diseño que le otorgan un aire deportivo sin perder su esencia de sedán familiar. La parte trasera también ha sido refinada, con luces traseras LED envolventes que le dan un aspecto más sofisticado. Los detalles aerodinámicos han sido optimizados para mejorar la eficiencia de combustible, y el Sentra ahora cuenta con riñes de aleación de 16 a 18 pulgadas, dependiendo de la versión, que refuerzan su imagen dinámica. En general, el Sentra 2025 ofrece una apariencia fresca y juvenil que atraerá tanto a conductores jóvenes como a quienes buscan un sedán con estilo. Interior y comodidad Por dentro, el Nissan Sentra 2025 ofrece un habitáculo bien diseñado con materiales de alta calidad para un sedán en su categoría. El espacio para los pasajeros delanteros y traseros es generoso, lo que lo convierte en una opción excelente para familias pequeñas o personas que buscan comodidad en sus trayectos diarios. Los asientos Zero Gravity de Nissan están diseñados para maximizar el confort en viajes largos, ofreciendo buen soporte lumbar y minimizando la fatiga del conductor. El diseño del tablero es simple pero moderno, con una pantalla táctil de 8 pulgadas en las versiones superiores que incluye compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de infoentretenimiento es intuitivo y fácil de usar, permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a funciones de navegación, música y conectividad del teléfono. Además, cuenta con climatización automática de doble zona y un sistema de sonido premium opcional para quienes buscan un nivel adicional de confort y entretenimiento. Motorización y rendimiento Bajo el capó, el Nissan Sentra 2025 está equipado con un motor de 4 cilindros y 2.0 litros que produce 149 caballos de fuerza y 198 nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT, transmisión continuamente variable. Aunque no es un sedán diseñado específicamente para el alto rendimiento, el Sentra ofrece una conducción suave y eficiente para el día a día, destacando por su manejo cómodo y su buen consumo de combustible. El Sentra prioriza la eficiencia en lugar de la velocidad, con un promedio de consumo estimado de 14 a 15 km barra diagonal L en ciudad y 19 a 20 km barra diagonal L en carretera, lo que lo convierte en una opción económica para quienes buscan un coche fiable y económico para la vida urbana y los trayectos en carretera. Seguridad y tecnología Nissan ha reforzado su compromiso con la seguridad en el Sentra 2025, equipando de serie una gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor bajo el paquete Nissan Safety Shield 360. Entre las características incluidas están el frenado automático de emergencia con detección de peatones, alerta de cambio de carril, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y asistente de luces largas. Además, algunas versiones incluyen control de crucero adaptativo y asistencia de mantenimiento de carril, tecnologías que facilitan la conducción en situaciones de tráfico pesado o en largos trayectos por carretera. Estos avances hacen que el Sentra sea una de las opciones más seguras dentro de su segmento, un aspecto fundamental para quienes buscan tranquilidad al volante. Conclusión El Nissan Sentra 2025 sigue siendo una opción sólida en el competitivo mercado de sedanes compactos, ofreciendo un diseño atractivo, un interior cómodo y un paquete tecnológico avanzado. Con su enfoque en la seguridad, la eficiencia y el confort, el Sentra 2025 es ideal para conductores que buscan un sedán versátil, práctico y económico para sus necesidades diarias. ¿Es este el sedán que estás considerando para tu próxima compra? ¡Cuéntanos! Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más reseñas detalladas, noticias automotrices y contenido exclusivo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!